Estoy ocupado, quieres a tu morra, no estés mamando, ya tienes su booty, mi nombre es tatuado Me miras y entiendes por qué te dejo, me miras y entiendes por qué me beso Tengo buena cara, tengo buen humor, tengo buenas manos y estoy bueno yo ¿Jugar o qué? Perro triple, que puta madre Chá, le mi humillan Chá, le mi humillan